La primera autoridad de la Municipalidad Provincial de Puno inauguró la obra denominada Mejoramiento del Servicio Vial Urbano Girón 28 de Julio, las cuadras 10 al 13, y vías conexas en el barrio Manto Nueva Esperanza, teniendo un presupuesto que supera los 450.000 soles. Dicha obra fue entregada en una ceremonia especial donde fueron partícipes, autoridades y vecinos del barrio. Nosotros ya estamos dando inicio con la colocación de la primera piedra, cumpliendo dentro de lo que es el presupuesto participativo que ha habido el día de 2018. Si todo va bien, no hay ningún inconveniente, dentro de tres meses debemos estar poniéndolo al servicio de la población. El alcalde Iván Flores, quien durante su discurso recomendó que antes de ejecutar el proyecto, todos los vecinos regularicen los servicios básicos para que así, más adelante, no se altere el proceso del proyecto. Voy a pedir, empecemos con eso primero. Todas las instalaciones de las cuadras a intervenir, señor presidente, tienen que tener su sistema de agua y desagüe. Una vez que ya se pavimente, no vamos a permitir que se rompa. Yo no voy a ser alcalde, pero el próximo alcalde les va a sancionar si ustedes rompen la instalación. Ahorita es el momento de instalar. Recomendó también que vecinos construyeran casas con buena presencia para así pagar menos impuestos sin olvidarse de áreas verdes. Aquí no se cobra, al contrario, quienes tienen casita bien acabada deben pagar menos, porque es buena presentación para la ciudad. No es que acabas y pagas más. Eso tenemos que hacer una buena campaña para que todos acabemos bien bonito. Asimismo, algunas autoridades dijeron estar descontentos debido a que en esta obra solo se tiene previsto ejecutar el asfaltado de cuatro cuadras en el Girón 28 de julio del mencionado barrio, dejando así en el olvido jirones aledaños, según manifiestan vecinos y autoridades. Han pasado, creo, ya siete años hasta el día de hoy y finalmente vamos a empezar por un sector del barrio. Creo que lo más difícil en cualquier lugar es iniciar una obra, ¿no? Lo que ya viene posteriormente ya es por añadidura. Nos sentimos muy orgullosos de haber sido partícipes en el desarrollo de este barrio. También gracias a la autoridad y solamente pedirle que también se nos cumpla, que usted también tiene conocimiento de que nosotros estamos persiguiendo un planeamiento integral, lo cual nos va a permitir también construir una institución educativa inicial que tenemos en la parte superior de acá del barrio. Es un proyecto también que estamos esperando desde el año 2014 con el gobierno regional, pero al no tener la habitación urbana o planeamiento integral no podemos acceder fácilmente a construir este centro educativo que va a ser beneficio para estos niños que están acá. Nos sentimos muy indignados porque a pesar de que es una iniciativa, no se está teniendo en cuenta todo, en este caso todo el Girón, ¿no? Solo se van a pasar tres, desde Girón, Río, Jastaval, Paraíso. Y eso es nada, en pocas palabras, porque nosotros también vamos a hacer el pago de las 10 veredas, ¿no? Como es una contrapartida con la municipalidad. Lo que nosotros queremos es que por lo menos nos tomen en cuenta el presupuesto participativo. Finalmente, la institución educativa de dicho barrio ya tiene proyectado y con los expedientes requeridos realizar la construcción de la institución educativa. Inclusive, este ya cuenta con un presupuesto asignado, pero hasta el día de hoy no existen resultados. Así lo mencionó la directora de la institución. Nuestra incomodidad era de todo, que los niños venían bien, los traditos, solo que llegaban todos debajo, llegaban ya que no estaban asfaltadas sus calles. Esa era nuestra incomodidad. Y en nuestro jardín se llena ahí todo de tierra. Y que tendríamos en la calle de Valparaíso, que es donde se ubica nuestro jardín, también lo asfalten, ya que es perjudicial para los niños. Y tenemos una pequeña zanja que algunos niños, hemos tenido algunos accidentes, que se pueden caer. Lo que nosotros queremos es nuestra construcción del jardín, hasta todo. Porque tenemos el terreno, pero no hay quien lo construya. Esa es nuestra falencia que tenemos.